Música Me vine a China, a la Olimpiada Me vine en lancha, dar dos semanas De estar sentado, mis pobres nachas Tan aplanadas, y todas cachas Hoy me doy cuenta, que vine en balde Fue dos pupilos, de Lugo Sánchez El otro hicieron, y no pudieron Se quedaron, no vinieron Fue un desastre perder contra los saipianos Fallaron goles que no fallan ni en los llanos Fue un desastre y no es culpa del pichichi El no jugó, no mataste a puro berrinchi Es un desastre que no vengan a llevar Porque mandó a los del Conave a la fregada La pobre Lidia fue la más perjudicada Porque acabó de conductor en la jugada Es un desastre, esta Olimpiada No hay mexicanos, vine a lo tonto a Bellín Es un desastre, aquí no hay baño Solo hay un caño, pa' hacer copo y pipí Hoy me di cuenta, no traigo lana Para hospedarme, ni una semana Y los chinitos me miran feo Con tus ojos de persiana Estoy en China y extraño estar en casa Aquí hay más gente que en el metro de la raza Según son chinos, pero tienen pelos ráceos Se desayunan escorpiones y batracios Comen con palos unos bichos bien cochinos Ver su comida estropea mis intestinos Salgo a la calle y me quedo confundido Pues sus letreros los escriben con palitos Es un desastre, aquí no me hallo No entiendo nada Solo oigo chinchan, chinchón Y las chinitas son igualitas Parecen cruzade, Lizbe y José Ramón Yo me regreso de nuevo en lancha Aunque las nachas me queden como el arcón Oh, 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 oh Los odio a todos Vine a lo tonto a Betín